Fue muy impresionante, realmente me sentí un poco como agobiada. ¿Qué iba a pasar? Era algo que no había buscado, no había pedido, nada, no tenía, fue algo que llegó, que son los designios divinos nomás. ¿Cómo recuerdas su llegada al Congreso? A ver, tomé conciencia, desde luego me puse a estudiar en el Senado, en unas horas muy interesantes, una de Jorge Tapia, una del que fue presidente, el Senado visto de su presidencia, en fin, y analicé la historia de la Comisión Constituyente, por qué se había llegado a esta proposición de este Senado mixto, y bueno, tomé conciencia de que tenía un rol importante que debía cumplir. Yo no estaba en el Senado por ser política, ni me correspondía ningún rol político, yo llegaba como la voz de una experiencia de vida y de trabajo, y procuré hacerlo siempre, de volcar esa experiencia en el trabajo parlamentario.